Muy buenas a todos, soy Parra y estamos de nuevo con Austria con el imperio austro-húngaro de nuevo en el Victoria peleándonos con los Balcanes como de costumbre, pero en este caso va a ser diferente porque contrariamente a lo que hizo Austria que anexionarse Serbia supuso la primera guerra mundial lo que vamos a hacer nosotros es simplemente hacer la pasalla y ya está porque el problema con el imperio otomano es que está liado con el ídolo, los comentarios y decíais que priorizase los Balcanes y sobre todo mantener a Prusia antes que Italia porque al final Italia se iba a formar igual y además iba a tener muchos rebeldes y crisis y bueno pues va a ser lo que voy a hacer, centrarme en lo que es Alemania e ir por por los Balcanes de momento ya estoy haciendo mis primeros movimientos que son primero va a ser anexionarse o sea tener de vasallos tanto a Serbia como a a Moldavia y a y a Balakia bajo nuestra esfera de influencia y probablemente después a lo mejor lo que hago es forzar una guerra indirecta con el imperio otomano atacando por ejemplo a Balakia a ver el problema que hay aquí es que sobre todo en este mod en el en el en el Teika mod lo que ocurre es que hay un montón vale ya empezamos como de costumbre mira el problema es que no tenía vale este era el problema voy a centrarme en recuperarse Jonia y Moldavia lo dejaré para después pues aquí vamos a echarlos ya está vale ahora recuperaremos no hay problema lo que quiero es quedarme seguro con con Balakia Moldavia a lo mejor va a costar algo más porque igual la quiere el imperio ruso pero de normal Balakia la voy a la voy a tener seguramente y no voy a tener que estar peleando con otras potencias por ella así que seguramente lo que haga sea eso sea meterla bajo nuestra esfera de influencia y centrarme aquí necesita bastante Rusia aún para formar lo que es la confederación si mal no recuerdo y según leí en este mod se necesita nacionalismo e imperialismo así que tenemos bastante tiempo la verdad no me preocupa mucho porque es que no va a haber ninguna guerra ahora mismo la única guerra posible que puede haber sería bueno la guerra de la hegemonía alemana pero Rusia seguramente no se metería sin embargo Francia sí que se metería a ayudarme porque es una guerra defensiva entonces no debería haber mucho problema con respecto a eso ahora aquí no sé qué hacer esto está difícil porque está liado con UCA pero es es el imperio ruso quien los tiene bajo su influencia entonces va a costar bastante y con Grecia también estoy en guerra pero Grecia no no la quiero para nada simplemente porque está liada con Serbia no por nada más también había pensado en pero es que aquí igual debería salir algún tipo de crisis no como están las crisis yo creo que sale una en Venecia no está bastante abajo ah pero aquí sí aquí sí míralo va a haber crisis ya aquí esto va a ser muy buena idea esta crisis porque nos va a enfrentar al imperio ruso e igual a Prusia también y podemos sacarla algo de ahí no lo sé pero sobre todo esto va a ser muy bueno y va a ser así todo el rato hasta que Grecia no tenga lo que es un baseo de N del norte y las islas de de Geo va a ser así constantemente vale de vamos a por el último territorio serbio y aquí tenemos ocho regimientos que he ido creando para prepararnos por si acaso vamos a mirar como están las vale está jugando muy bien Prusia porque es que me está arrebatando todo el rato lo que es todo todo el rato las regiones albanas para que no puedo mantenerlas tanto mira por ejemplo Moldavia voy a simplemente accederlo iré después por ella Baden no le está subiendo nadie ahora Prusia quizá no sí Prusia también vamos a centrarnos primero en mantener Bavaria y luego y luego iremos por el resto espera no 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 lo que vamos a hacer es eeeh eeeh pfff prefiero conciencia mmmm Bavaria la va a perder o sea Bavaria perdón Utenberg la va a perder así que lo que voy a hacer es quedarme Utenberg y así podemos mantener Bavaria bueno esta garra está ya acabada a ver si vale ya está hay alguna lo que quiero mantenerme es lo que es la zona de los Balcanes sobre todo el problema que tiene él en los comentarios y decir de conquistar lo que son los Balcanes tener mucha presencia pero es que hay un problema muy grande y es los movimientos de liberación quiero decir Serbia ¿por qué no la he anexionado por eso mismo? porque si la anexionase tendría como una crisis de forma permanente y aquí seguramente va a pasar igual así que no sé la verdad no sé realmente qué hacer esto sí que podría aguantar más pero lo que es esta zona siempre que son crisis siempre siempre son crisis y aquí seguramente se podría formar en Rumanía si estuviera a hablar dos pero parece que no hay ningún indicio de que vayan a anexionarse ni nada a ver si salta crisis ya y Grecia debería o sea Italia debería formarse en breve es que no puedo mantenerlo todo simplemente es que no puedo y la Bavaria me la van a quitar seguro a cambio recuperaremos Utenberg pero bueno en cuanto nos quedemos con Balakia claro la quiero ya por si tenemos guerra con Otomán o lo que sea nos puede servir muchísimo así que a ver qué tal va las demás Bavaria no lo vamos a remontar me parece a mí he invertido al invertir en países aumenta la influencia que tiene sobre ellos vamos aquí en prioridad vale de Bavaria pero no el mío vale yes of course es que no no podemos estar favoreciendo minorías en un país como Austria-Hungría con tantas tantas etnias es que hay un montón de etnias diferentes se me ha dado cuenta cultura como cambia fijaos todo el rato nada más que aquí cerca Alemania es todo alemán obviamente lo demás es aquí igual igual me animo yo hago algún día una serie con con Eslovenia o sea perdón con con Yugoslavia lo he probado antes hace poco y es increíble en verdad está muy 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 divertido si tienes suerte es increíble vale aquí probablemente iremos por podemos subir más prestigio no iremos por aquí seguramente a ver si podemos invertir vale aquí está como va subiré después y me acuerdo más es que para movernos por todo esto necesitamos ferrocarriles de momento parece que no va a haber ninguna guerra con quien está aliado Uka con ninguna potencia pues eso va a ser complicado bueno depende depende porque como haya crisis y seguro que va a respaldar es que yo estaba antes tenía nuestra bajo nuestra esfera al imperio otomano pero que pasaba que es que ahora son todo crisis en Grecia entonces voy a tener que estar ayudándoles sí o sí o al menos debo ayudarles porque bajo mi esfera de influencia podría simplemente ignorarlos pero no va a valer para nada así que mejor quedarnos sin sin ayudarnos esperar a ver cómo se mueve todo y luego ya ir centrándonos por ejemplo en meter bajo nuestra influencia egipto para formar el canal de Suez más adelante e incluso muchas veces lo que he hecho ha sido aliarme con aquí es Uska no sé he ido a Panamá bueno para el canal de Panamá básicamente también lo he hecho muchas veces está bastante bien la verdad es gracioso pero pero bueno tampoco es difícil simplemente que los influyas tanto a Egipto como a a Uska o Panamá o Guatemala depende como esté la situación así que va a estar difícil pero aquí aquí es aquí es donde está Colombia vale Utenberg ya lo podemos meter vamos rápido vale vale uy que lástima vale 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 de hecho es que no los voy ni a echar los voy a banear directamente bueno banear les voy a cerrar la embajada creo que se diría sin castilla vale 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 aquí va a estar ya bien 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 por fin las cosas más o menos bien va a ver voy a dejarlo un poco nada más y Valaquia debería estar ya ¿verdad? vale aquí esto Valaquia no se va a pelear nadie por allá así que ahora vamos a centrarnos en los que están en nuestra esfera vale por ejemplo aquí adiós Denver Parma Modena es que la vamos a perder pero es que no se puede hacer nada te voy a mejorar relaciones con Francia porque tanto expulsar a los embajadores en Italia me ha bajado bastante uff vamos a subirle prestigio debería subir también esta está difícil debería subirle es que estoy pensando aquí debería subirle para la administración para subir la administración así como el dinero para las fábricas de aquí nada o sea simplemente cuando luego tengamos que crear Iron Steamers y y ya está creo que es ya son esmeros para crear los canales tanto de Suez como de Panamá si mal no recuerdo además creo que para colonizar te daban un bonus de deliferating ¿verdad? vale no es solo los canales bueno vamos por Moldavia a ver ¿dónde estás? aquí uff sí, 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 sí los tengo los tengo los tengo voy a subir un poco nada más imperio autobano se van a pelear entre ellos yo lo tengo aquí inamigable y ya depende si ya veré si alguna cosa u otra lógica no porque así vale nada aún no se van a crear bloques esto es Madagascar claro es que la bandera es exactamente igual que la de ¿qué pasó? es exactamente igual que la de Yugoslavia es exactamente igual que la de Yugoslavia bueno parecida los colores sí colores sí Prusia, Prusia está muy fuerte pero es que el bloque Prusia con con imperio ruso es que es espectacular la verdad vale vamos directamente por uff en verdad uff esto también va a subir un montón sobre todo de minas y sobre todo carbón Alemania se produjo la revolución industrial alemana se produjo gracias a ser el principal país productor de bueno el país que más minas de carbón tenía básicamente por la época vale aquí vamos a darle a todas vamos a prestigio y luego ya veremos es que es importante tener mucho prestigio porque ahora viene crisis si no participas de las crisis te quedan como 14 puntos o algo así depende también pero suele ser entre 16 14 15 algo así empezamos a subir más prestigio rebeldes que hay mira Venecia y Yugoslavia pero es que no podemos podemos repeler sin problemas no creo que hay que dejar un voto aún más adelante sí pero ahora no quiero que tengan más poder los liberales a ver si empiezan a bajar claro cuando empiezan a bajar van a subir los socialistas es que no entiendo por qué no salta crisis si no hay guerra ni hay absolutamente nada aquí no hay nada vale claro no voy a buscar aquí Baden esta Baden 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 aquí ay ¿por qué no lo has echado? bueno da igual en verdad da igual la voy a meter ya en bajo esfera me da bastante igual esto no me gusta pero me veo obligado a hacerlo vale ya tengo a Moldavia también bien 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 esto está muy bien porque además es que el Imperio Ruso no sé por qué no está peleando por ellas creo que es exactamente las dos provincias contiguas a vale ya tenemos de nuevo las dos provincias contiguas al Imperio Otomano los tengo por los que ponen el mismo día contra contra los turcos vale me gusta más esto ya me gusta no lo suelo hacer aquí por por no por perder el tiempo pero me encanta ver sobre todo en lo que son las poblaciones lo que me gusta es que el Victorio es un juego que realmente es súper complejo o sea parece que el juego no es tan complejo pero es súper complejo además es muy amplio tiene muchísimas cosas por ejemplo puedes ir a Bohemia y ves la ideología de cada uno aquí como los los problemas que pueden tener o los digamos que están a favor o a su ideología aquí está partidos y aquí está como a la ideología no sé cómo llamarlo se refiere a votos a que apoya a cada persona ideológicamente los sistemas tanto abarca todo tanto los sistemas como las políticas de comercio todo lo que engloba política económica social y política por supuesto también es de aquí y es súper 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 curioso igual que puedes ver la cantidad de dinero que que ganan esto es útil para ver sobre todo porque los los encuentro aquí están tienen bastante vale es que es importante que los capitalistas tengan bastante dinero que ganen porque así pueden invertir más si subes los vale aquí si subes los precios perdón los impuestos lo que ocurre es que invierten menos vale aquí gano bastante así que puedo permitir subir la administración un poquito más y voy a bajarles esto es a gusto de cada uno pero yo es que me siento mal si gano mucho dinero y les subo los impuestos me siento mal así que voy a bajárselos vale y voy a bajar es que tampoco es necesario tener la alta lo importante es que vaya subiendo esto hasta al 100 y una vez hasta el 100 ya quitas el foco en burócratas que solo tenéis y ya está y vas a ganar bastante más por impuestos es que no sé por qué no hay ninguna crisis ni ocurre nada a ver si hay muchos muchos rebeldes bueno muchas personas a favor de votar igual sí pero de momento no es que 37 va al 100 es que esto significa que es digamos la probabilidad mira en el Vanilla aquí Serbian sale 20 el Vanilla son 10 creo que son por lo general por ejemplo si tú quieres jugar con Serbia es una acción muy dependiente de la suerte pero muy divertido en el es mejor jugarlo con el Decabot porque en el otro para iniciar crisis es muchísimo más difícil no difícil sino que es más largo aquí voy a bajarle un poco igual está fuerte no lo sé vale aquí estaría mejor uy perdón he bajado demasiado aquí está así que esto ya pensas a ver si ocurre algo vamos a ver cómo están nuestras como primero las inversiones es que no bajan los liberales aún bueno hasta los 60 cuando empiezan a bajar porque suben los los sociatas como llaman los socialistas podemos crear más sí pero vamos a crear pastillería pero ya infandería tenemos bastante bastante dinero o sea que no hay problema esto nos va a ayudar bastante mal dinero que suba un 1% no pasa nada subir pero es que es que a ver vosotros veis esto y decís es que mira tienen muchísimo más un 42% de que se vayan a bueno un 42% más o menos vale si Parma por Parma no vamos a pelear pero Baden sí de forma segura que la podemos meter otra vez míralo vale Modena ya la podemos quitar Bavaria está bajo nuestra influencia y vamos a volver a darlos a tomar por viento y a ver a ver a ver a ver a ver a ver que exportamos obviamente carbón no no e importamos esto es té o es café supongo que es café sí no té el té es este no 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 importamos té eso es además de madera y fish que es pescado vale lo que decía que esto veis que es un 42% muy alto y dices que miras a una regla dentro de poco ya pero mirad la cantidad de personas que lo apoyan dios que sinvergüenza es que sinvergüenza lo tenía 100% mira por ponerme a hablar es que es el problema que cuando te pones a grabar no estás tan concentrado entonces se te van un montón de cosas o sea no es porque sé que soy un no que lo soy pero pero es que cuando grabas en serio se te pasan un montón de cosas tienes que estar pensando en qué vas a decir con qué vas a hacer qué movimiento vas a tomar y a la vez tienes que estar pendiente de los pequeños países estos que no valen para absolutamente nada Baden fíjate que tiene 15 que es un país muy pequeño pero claro por el suelo no vale pero para Prusia le vale mucho y para mí también y esto nos ha fastidiado mucho esto ya tenemos ya ganamos otra vez vale vamos a invertir en ferrocarril para que suba la influencia más rápido vale vamos a formar aquí los regimientos nuevos los vamos a formar aquí la frontera rusa no va a dar problema más de suministro no 46 vale vale vamos aquí y vamos ahí esto es igual vamos a mandar aquí vale muchas veces muchas veces lo que he hecho ha sido vale no hay problema por los los jacobinos no no hay problema muchas veces lo que he hecho ha sido llegar y conquistar Suiza o oeste o sea el este de Suiza eso se llama East Suiza no y esto es crisis y si no es crisis es por lo general guerra de contención es decir cuando te ven que estás conquistando más de lo que deberías guerra es guerra para absolutamente todo no los tengo sí pero pasan bastante del tema es que no ocurre absolutamente nada y bueno lo que decía que este es el número de ah vale ya puedo no aún no claro necesito nitroglicerina que aún no lo vamos bueno nitroglicerina ni nada de lo demás hasta los 80 o así probablemente no vamos a poder o mejor a los 70 no sé es que las tecnologías necesarias se desbloquean en el 70 o no en el año 70 1860 aquí vamos a debería centrarme en esto ya lo sé pero es que venga sí sí voy a hacerlo voy a hacer las 5 voy a empezar por ejemplo la de moral las voy a hacer todas porque me gusta mucho centrarme en lo que es industria en lo que es cultura en lo que es economía más que propiamente lo militar vale vale está lo está jugando muy bien Prusia pero bueno a cambio vamos a fastidiarle Sajonia no estamos pensaba que estábamos con Sajonia vale no pasa nada con Maren Baden no vamos a lo podemos invertir todo en Sajonia Sajonia no tiene puntos voy a subir relación una vez más influencia vale Utenberg adiós a Prusia Maldavia la voy a dejar así no podría la voy a dejar y bueno pues aquí vamos a cerrar el vídeo espero que os haya gustado la verdad es que no están siendo muy animados pero pero bueno al fin y al cabo esto es una victoria jugar con con la diplomacia cuando no hay guerra y centrarse en lo económico la tecnología al final al fin y al cabo también es uno de los aspectos muy importantes del juego de paradox como son la tecnología la economía lo militar muchas veces se supedita lo que es lo económico lo tecnológico como he dicho lo político lo diplomático a lo militar aunque bueno lo militar siempre funciona en todo desgraciadamente espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo y adiós